Sé algo que se le atribuye a Pedro Sánchez es la capacidad de haber conseguido tomar casi todas las instituciones y muchos dicen que tan solo le falta un paso para declarar un autogolpe de Estado, que es hacerse con el control del poder judicial. Hay tres elementos importantes para declarar una dictadura, una dictadura encubierta en un país, es decir, tampoco tiene que hacerse de una manera autoritaria. Basta con tan solo tres cosas. Empobrecer a la población para volverla dependiente de ayudas. Tener el control del Ejecutivo para poderse perpetuar a través de la toma de instituciones que le sean favorables. Y tercero, hacerse con el poder judicial. No necesariamente de manera autoritaria, sino simplemente basta con posicionar a personas que son afines, a personas corruptas que poco a poco vayan haciendo el juego del dictador, del autócrata. Hablo del dictador porque no tenemos casos, curioso esto, en la historia de dictadoras. Quizás habría que cumplir también con el cupo de género en cuanto a dictadores y dictadoras. Habría que ponerlo de alguna manera. Esos son los tres elementos. Y si me apuras, hace falta una cuarta cosa, que es controlar a la disidencia a través del control de la prensa de la información. Cosa que pretende hacer en las próximas semanas. Y parece que Pedro Sánchez está logrando el tema de empobrecer a la población. Tanto es así que ayer la ministra de Hacienda dijo que la clase media, la nueva clase media española cobra el salario mínimo interprofesional, por tanto, es dependiente de ayudas. Segundo, parece ser que ya tiene el control de varias instituciones para poderse perpetuar. Y tercero, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el poder judicial. Por eso, vamos a ver en este vídeo qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la Fiscalía del Estado y cómo él tiene influencias o ejerce influencias en la Fiscalía del Estado a través de personas que le son afines. Venga, vamos con el vídeo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno. Pues ya está. Roberto, también hay otra cosa que quiero hablar antes de terminar la entrevista, porque creo que es importante. Es el tema de la reforma al Poder Judicial. No, para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial con una menor proporción de votos para que la reforma sea aprobada sin la necesidad, obviamente, del Partido Popular y reformar así también las investigaciones judiciales para que sean los fiscales, obviamente, que hagan las instrucciones y que dependan directamente del fiscal general. Y, obviamente, el fiscal general, pues, responde a Pedro Sánchez, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Cómo tú ves esto? ¿Realmente puede llegar a suceder esto? Bueno, el fiscal general del Estado ahora mismo está en el ojo del huracán, porque ha asumido toda una serie de filtraciones de particulares, concretamente de la pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, del que filtró un pacto, una propuesta de pacto, al que estaba llegando con la Fiscalía por unas cuestiones, bueno, fraudes fiscales, básicamente. Y es el fiscal general del Estado que, en un mensaje de WhatsApp, según dice la fiscal provincial de Madrid, presionó, mandó la orden. Imagina, ¿no? No sé, todos los que te escuchan o se escuchan, a lo mejor tendrán jefes, ¿no? Que es de un jefe que te manda, te da una orden por WhatsApp, ¿no? A tu número personal, ¿no? Esto está hecho con alevosía, como tratando de saltarse los cauces. Oye, ¿quiere darme una orden? Pórmela por escrito, de acuerdo con los cauces administrativos, para que yo la reciba y la acate. ¿Por qué? Porque hasta qué punto esto, dicho por WhatsApp, aunque sea en un lenguaje de orden y mando, puede considerarse realmente una orden, ¿no? Parece que está hecho buscando los resquicios legales con el fin de que, bueno, yo le he dado la orden, pero al final, ¿quién firma esto? La fiscal provincial, y ella va a ser la responsable, ¿no? Se habla de una posible prevaricación. Se habla de que este tipo de conducta, si bien no es... Habría que aclarar si es delictiva o no, pero al menos no es ética y es suficiente como para que el fiscal dimita, ¿no? Incluso, pero el fiscal ha dicho, fiscal general del estado, ha dicho que no va a dimitir, que incluso si se le imputa, será porque se le imputa por la maquinaria del fango también, ¿no? Es decir, al final, estamos ante unas personas que se han enrocado en su posición y que todo lo que a ellos les sacude o les pone en entredicho son bulos, es fango y ultraderecha, son maltratadores, son... Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto, porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, es suscrito al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.